¿Qué vamos a grabar hoy? ¿Qué vamos a jugar hoy? ¿Qué vamos a grabar hoy? ¿Qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar Friday the 13th game ¡Ay, es inglés! ¿Sabes cómo llegar al hospital? Oh, a ver Haz de cuenta, mira, hija The nation is a la left Y luego a la right Bueno, sí, hoy vamos a estar jugando al Jason ¿Al Jason? Bueno No, decilo en inglés Friday the 13th Ya cabronable, bien Este juego trata de que uno es Jason O que uno es la perra de Jason O sea, el que se tiene que escapar de Jason Y entonces si uno es la perra de Jason Se tiene que escapar Y si uno es Jason Tiene que matar a las perras de Jason ¡Espero! Hi 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 I am from Guatemala Bitches Uy, soy yo, soy yo Va Casadlos a todos, dice chingada Los declaro Mariano Pocardia ¿Dónde estás, bebé? Te busco y no te encuentro, bebé ¿Dónde estás? Salen a otras Hay otras puertas Hay otras puertas Todas se podían abrir normal y yo Ahí está ¡Ah! ¿Qué estás, bebé? Matalo, matalo ¿Qué estás, hijo de la chingada? Dale, córrele Shit ¿Qué pasó? Te mató Me tiró algo Ah, la chingada, hombre ¿Cómo es que no agarré a ese imbécil? Yo estoy prendiendo un carro ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo me asusto con estos pendejos Es que tiene un cuchillo, pero igual Dale, 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 dale ¡Ay, hijo de la chingada! Definitivo, Mayra se queja por un golpe de cabeza Ataca abajo y gana Yaquilaba Caminando como robotito Entrando con derecha Tratando de buscar pintar ¡Ay, caramba! Entra ahí la izquierda ¡Durísima! ¡Derecha en gancho! ¡Vuelve a tenerla! ¡Ya, ya! ¡Se queda parado Mayra! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ah, shit! Voy a cruzar, voy a cruzar Se supone que sí ¿Y mejor que caminar? Sí, va Es que creo que la historia cuenta que te habías muerto en un lago Pero no ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Gala! No puede ser que... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Por dónde hay gente! ¡Ese maldito carro! ¡Qué chingados! Dale No creo que puedas contra un carro, la verdad Ya paró, ya paró ¡Qué chingados, brother! ¿Claro que te puedes enviar? Tranquila, tranquila, tranquila ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Ya, güey! ¡Qué penejo, güey, ya! ¿Qué se le da? Abrir, como en la puerta ¡Ya, güey! ¡Shit! ¡Va bien! ¡Ay, Dios mío! Pero es que soy el peor Jason de la historia ¡Mano, tú estás pendejo! ¿Qué hijo? Buenas tardes Hoy vamos a tener una partida muy amena En la que los voy a asesinar a todos Y, pues, me gustaría decirles Que me voy a comer sus sesos ¡Final! Sí No te entendí, pero me vale madre ¿Disculpa? Si soy la primera que muero Quiero decirles que Este juego es muy racista Porque mi personaje es negro ¡Moriremos todos! ¡Ay, no! Ya me dio miedo ¿Por qué se escucha? ¡Mala mierda! Ya viene, ¿verdad? ¡Viene por mí! Sí ¡Mala mierda! Viene, escondete, escondete, escondete ¡Escondete! ¡Ahí, métete! ¡Agarra cosas! ¡Ahí viene! ¡Agarra cosas! ¡Vete abajo de la cama! ¿Qué se puede? ¡Abajo de la cama! ¡No, hombre! ¡No! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Shit! ¡Ay, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién me habló? ¡Qué mierda! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sale! ¡Ándate la chingada! ¡Uy! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Por vos! ¡Corre! ¡Hace algo! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Viene! 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 ¡El Jason! ¿Qué es ese desnudo? ¡Ese es un güey! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas! ¡Burra! ¿Ahí está Jason? ¿Dónde? Porque está de ropa ¡Sí! ¡Viene! 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 ¡Viene la chingada! ¡Véntete a la casa! ¡No! ¡Viene! 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 ¡Ya te agarró! ¡Ya te agarró! ¡Corre! 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 ¡No puedo correr! ¡Esta maldita quiere morirse! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Pégale con el sartén! ¡Sartén! ¡Pégale con el sartén! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahí viene! ¡Miércoles! ¡Miércoles! ¡Ah! ¡Ah! Se murió Se murió Matalo 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 Vas a ver Ay mi sartén Liberarse Liberarse Mi cara Mi cara Ay los niños de ahora Ya no se asustan con nada Y así es como terminamos nuestra aventura De 1984 Aquí están apareciendo los instagrams Para que nos vayan a seguir a dar follows Y No olviden utilizar el código Jex99 en la tienda del fortnite Así es Y vayanme a seguir a mi otro canal Está acá abajo en la descripción Se llama Jex por si no lo han visto Sí, creo que nos lo merecemos Después de todo hasta aprender un inglés hoy Sí Chao pues Adiós Sí, mira qué te salgo Lo que nos having這邊